Amiga, buenos días, ya mereció No me quería levantar ahora Todavía quiero seguir durmiendo Pero este chamaco Ya se levantó Así que ya no vamos a poder Tengo que levantar, ahora sí tengo que limpiar Ay no Happy day es Ahora es Miércoles Feliz día, feliz miércoles Que estén al 100 A mi hijo le gustan las pinturas de uñas Él es feliz cuando las tiene Para que lo conozcan un poquito más ¿Y qué le gusta a mi hijo? Ay es un enojón Sale pues ya estuve aquí en casa Este, ya de hoy no tuve la chance de volvear Porque la neta andaba con la tila muy baja Y aproveché los descansos que tuvimos en el trabajo Para, no dormirme pero recostarme un poco Traté de agarrar poquita tila Y bueno ya estés en casa Pues ya voy a comer Y ya acá descansando un ratito Puedes irnos a la feria Y estoy trabajando Y bueno pues este Y pues siguiendo ahí Con la onda esta De la noticia de Quirion Se va a hacer Se murió Perdón Yo sigo diciendo Que el cáncer es algo de Que es muy canito Yo creo que es una de este Que detectan esto mal Yo creo que las ventajas de la vida Pues se acortan Porque entonces Ya el mal Una vez que entra Hay un camino que se salga Está muy, muy camino Pues si a gente que se ha salvado Porque antes Se me funcionan A este Temprana Pero Al cabo vuelve a reventar En alguna parte del cuerpo Y a veces se ha peor Pero bueno Este Condoléuco a todas las familias A todas las ciencias Que se está pasando algo mal Como este Que se alcanza Que tengan puertas Resoluciones Y perdernos Y que bueno La familia De Se va a hacer Así como la familia De mucha otra gente Que no es famosa Que Pues que no la hacen En el mundo Que no es famosa Que Diosito Les dé fuerza de ayuda Para que puedan Seguir adelante Dale pues Estamos viendo Amigas Buenas tardes Este Ya son como Las 5 de la tarde Pollo ya se fue A la feria Ya limpia Mi casa Ya bañaba el lío Ya hice de comer Ya comimos Estoy esperando Que mi mamá Llegue a trabajar Y pues aquí Viendo la tele Este Y si No me voy a estar ahí Con mi baby Hermoso Chiquito Mamá Si Y este Y Angel sigue Con su papá Lo extraño Mucho Mucho Este Y pues si A ver que más Hacemos el día de hoy Leo y yo Aquí en la Hi baby Baby Hi Que comiste Hijo Hi baby 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 A donde vas caminando Ay Pobre pipi Se cayó Mi baby Ahora se ha caído Un montón De veces Le salió sangre De la boca Hace rato Se pegó Mi bebé Pobre chito Y la antena Como siempre Fallando Aquí no más Tengo pleito con Leo Porque le gusta sacar Todos los juegos Y las películas De ahí Ya le dije Que no 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 Y de todos Los saca Todos los días Te vale Te vale Madre Te vale Say bye Peekaboo Bye Leo Thank you Thank you Bye 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 Sostenido con un pequeño Adhesivo La letrina A nivel de piso Y esta regadera Que curiosamente No tiene Pueblo ahí Pueblo ahí El tubo Por donde tendría que salir El grosor De esta Bueno estos Mira Estos 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 Mira Estos Guárdalos Aquí Guárdalos Thank you Baby Wow 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 Thank you Mi amor Wow No no Wow Baby Oh my god Good job Te ayudo Aquí mira Aquí Aquí Papi Ahí ya no caben Aquí mira Aquí Aquí ponlo aquí Mira Aquí Good job Good job Hay que ir arriba Pero ya no caben Good job Papi Eso Eso Ah Oh oh Bye Leo Bye papi Leo 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 Pepe Tengo cansado de caminar ¿A dónde fuiste, Leo? Baby Todavía sigo aquí, amigas Haciendo nada Ya me pinté las uñas ¿Qué es lo que quería hacer? Lo que me falta hacer es limpiar el closet Y el cajón que les dije el otro día Que iba a limpiar, eso me falta hacer Tengo que hacerlo La casa está limpia y como no está antes Me va a durar más limpia, así que yo creo que mañana no voy a limpiar Entonces limpio el closet Y el cajón Yo creo que mañana Mañana son premios juventud Y los quiero ver, así que no sé si voy a verlos O ir a la feria Creo que me la arranco ahorita ¿Dónde está tu papá? Le grita a su papá Y se quiere salir Dice ¡Papá! Y camina a la puerta ¡Pobrecito! ¡Mi pepi! ¡Pepi! Lío Amigas Buenas noches Este Aquí estoy bajando un nuevo programa Para editar los videos No le sé mucho Pero voy a tratar de aprender Se llama Premiere Pro A ver qué tal me va con este A ver si está fácil También ahorita que llegue Pollo Se me hace que voy a ir por Ángel Porque me habló Tiene mamengitis Me dio mamitis Y quiere que vaya por él Así que voy a ver Si puedo ir por él ahorita Y Es lo que voy a hacer Yo creo Voy a dejar al hijo dormido aquí O no sé si me lo llevo No sé No sé Amigas Ya llegué de recoger a Ángel Ahí está mi pepi Ángel ya se fue a dormir Y este Ah 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 Espérame Ok Ya este El niño vomitó ahorita Cuando llegué por él allá Vomitó toda su lechita Así que lo tengo que sacar de ahí Y cambiarlo Nomás les quería decir Buenas noches Y nos vemos mañana Bye Bye